Esta es la nueva Ducati Panigale, con 1.285 centímetros cúbicos, que desarrolla 205 caballos. Es una moto completamente nueva, carenado integral con mayor superficie para proteger al piloto, colín completamente desreseñado, la verdad es que es una maravilla. Y la moto en sí no está homologada, evidentemente, para competir en el mundial de Superbikes, porque cubica 1.285 centímetros cúbicos. Está pensado únicamente para la producción, para la calle.